En el marco de la operación Tolva, la Guardia Civil desarticuló un grupo criminal dedicado al robo de camiones y mercancías en la A2. Esta banda criminal actuaba en grupos de 5 a 9 personas entre los que se repartían zonas de actuación seleccionadas tras labores de vigilancia. Con el objetivo seleccionado, aparcaban sus vehículos en paralelo y traspasaban la mercancía a la que accedían rajando la lona del camión. La investigación, que se inició en septiembre de 2017, se saldó con la detención de 32 personas y el esclarecimiento de 118 robos valorados hasta en 2 millones de euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!